Cordial saludo Bienvenido al video glosario de e-commerce diseñado y producido por bcecommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad definiremos el término ICAN ICAN son las iniciales de las palabras en inglés Internet Corporation for Assignment Names and Numbers En español sería Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números Es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la administración de nombres de dominio y asignación de direcciones IP Tiene algunas características regulatorias por ejemplo la que define los tipos de servidores que son estándares en los nombres de dominio los .com, .net, .org, .biz, etc. Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso.vccommerce.com En el sitio vccommerce.com además de encontrar la totalidad de los videos de este glosario encontrar la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!